Y habíamos anticipado, hoy nos acompaña Julieta Mancilla, ella es karateka y está aquí. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Bueno, es tercer dan de la Escuela Shinshukan de Río Cuarto, ¿no es cierto? Bueno, y también es importante contar que es primera en el ranking nacional de la Federación Argentina de Karate. ¿Qué significa esto? Así es. Bueno, como para explicar un poco, yo compito en la modalidad de kata, que es demostración, formas. Y bueno, el ranking nacional de karate federado tiene que ver con la Federación Argentina de Karate. Es la única que permite sumar puntos para otros eventos deportivos de gran envergadura, como ser panamericanos y demás. Sería como legalmente la única habilitada para. Y bueno, en realidad estoy primero en el ranking porque se suma puntos a través de cinco nacionales. Yo he vivido cuatro, todavía resta uno, pero bueno, debido a que quede tercera en el primero y en los otros tres quede primera, aseguré, digamos, ya el primer lugar. Con los puntos, digamos, que sumé. ¿Qué es el karate? Uno, por lo poco que conoces, es un arte marcial, es un arte de combate, que es practicado por millones de personas en el mundo. Casi que se podría decir que está segundo después de taekwondo. Pero esto todavía no le permite ser un deporte olímpico, ¿no? Sino de exhibición solamente. ¿Cómo vamos a hablar de karate? En realidad, a partir de Tokio 2020, es la primera vez que karate entra en los Juegos Olímpicos. Se aprobó, es la primera vez que va a entrar en ambas modalidades, digamos, kumite, que es combate, y kata, que es lo que hago yo. A partir del año 2020 sí va a estar, así que bueno, eso es todo un logro para el karate. ¿Tenés posibilidades de estar en Tokio? En este no, porque en realidad también hay un ranking mundial en el que se van sumando puntos, y yo entré a competir recién este año en la Federación Argentina. Pero sí, bueno, en realidad el karate nace en Okinawa, el estilo que yo practico. Tiene que ver con formas de defensa, pero también tiene que ver en Okinawa con un estilo de vida, digamos. Y tiene raíces que son de karate tradicional, pero, digamos, en la actualidad tiene una parte deportiva que, como te comentaba, ha crecido mucho y ha logrado llegar, por ejemplo, hasta un nivel olímpico. Qué interesante esto que contás, ¿no? Que es un modo de vida. ¿Podés brevemente, sintéticamente contarnos en qué consiste? Sí, bueno, nosotros el año pasado con mi sensei y algunos compañeros estuvimos en Japón, en Okinawa, hace un año y algunos meses ya, y bueno, pudimos observar que el karate, desde las técnicas, los movimientos de las manos, hasta los hitotsu, que se le llama, que sería por lo que se rige, por lo moral que se rige el karate, que tiene que ver con el respeto, la armonía y demás, en Okinawa uno pudo observar cómo es parte de su cultura, digamos, la forma en que, en sus bailes hay técnicas de karate, la forma en que nosotros saludamos para comenzar una clase, es la forma en que habitualmente saludan ellos, que quizá para nosotros se ven como parte de un deporte o de una actividad que hace, pero bueno, ellos lo tienen en su vida, y creo que uno cuando pasa muchos años haciendo karate, lo va incorporando también, ¿no? Esto lo percibían ustedes en este viaje que realizaron en Japón, en el común de la gente, algo ya instalado. Instalado, o sea, por ejemplo, antes de entrar a una obra de construcción, entran en calor, como entramos nosotros en calor, que por ahí es muy particular la entrada en calor que se hace en el karate, quizá no es la misma que en un gimnasio, y sí, es una cultura muy distinta a la nuestra, y que tiene que ver como, por ejemplo, dentro de un dojo, que es el lugar donde se practica karate, que debe ser en armonía, en silencio, en respeto, y bueno, por ahí el okinawense lo mantienen sus relaciones en el día a día, digamos. ¿Indagaron por qué se produce esto? Si el karate es practicado por una gran parte de la población de Japón. Si se practica karate en Japón. ¿Se indagaron el por qué de estas manifestaciones tan comunes con el karate? Si es porque la gente practica mucho esta disciplina. En realidad en Okinawa se practica, muchas personas practican karate, incluso lo tienen como algo que no forman parte quizá de una escuela o de un estilo, hay escuelas y estilos por supuesto, pero también nos comentaba la gente de ahí que mucha gente practica karate en secreto para uno mismo en su casa, entonces quizá vos te tomas un remis y el remisero vos no sabes pero también hace karate, o sea, todas las personas hacen karate y lo que tiene en Japón es que todo lo que se hace es un arte, por ejemplo el escribir se llama yodo, digamos cada cosa que ellos hacen es un arte y todas tienen relación al karate, digamos, el karate tiene mucho de la cultura japonesa, que sería al revés, no como lo vemos nosotros por ahí. Mencionaste al sensei, ¿no? Que es el maestro. En este caso, ¿cómo es la relación maestro-alumno? Vos hace 15 años que practicás el karate, ¿cuál es la relación que tenés con el sensei en este caso? Bueno, yo creo que por ahí las relaciones que se dan ahora no son quizá como las de antes, que por ahí era mucho más estricto, digamos. En mi caso, mi sensei, bueno, lo conozco desde los 8 años, ha sido quien me dio toda la formación hasta el día de hoy y la relación que tiene que ver mucho también con la escuela particularmente es muy familiar en realidad, entre todos, como que él conoce mucho mi familia, yo conozco la suya y prácticamente me ha enseñado muchas cosas, como que uno por ahí, yo creo que todo lo que practicamos lo vemos como un papa también, entonces esta cuestión siempre está del respeto, por supuesto, pero bueno, es como una relación muy familiar por ahí. Hace 15 años que practicás este deporte, ¿qué edad tenés? Disculpame la intromisión. No, tengo 23, en diciembre cumplo los 24. O sea que empezaste muy chiquita a hacer esta práctica. Empecé en el 2004. ¿Cómo es tu vida en la actualidad? ¿Atravesada por la disciplina? ¿La imaginas sin esta práctica? No. En realidad, bueno, yo siempre lo que comento es que yo empecé a los 8 años, entonces era como algo para distenderme, como un juego. Siempre me gustó mucho, pero también uno va pasando por distintas etapas. En la adolescencia, como que nunca dejé de entrenar, pero quizá en un segundo lugar. Y en los últimos años, la verdad que se volvió un pilar fundamental de mi vida. Yo siempre digo que mi día está dedicado un 90% al karate. Yo trabajo dando karate también. Y otro 10% de lo que tiene que ver universidad, familia, amigos. Es como forma un gran porcentaje de mi día. Y creo que tiene que ver también con la formación de la personalidad de uno. Me parece que el karate sirve para la confianza en uno y para la perseverancia. Digamos, cuando querés lograr un objetivo. Y bueno, por eso en lo deportivo creo que este año superé ampliamente lo que me había propuesto. ¿Qué estudiás acá? Trabajo social. Acá en la uni, ¿no? Acá en la uni. Sí, trabajo social estudio. Bien, por ahí algunos suponían educación física, ¿no? Sí, es que todo el mundo supone eso, pero bueno. ¿Por qué trabajo social? En realidad me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la parte social y con la intervención de trabajo social, con todo lo que eso implica, ¿no? La elegí hace seis años atrás. Este es el sexto año que la estoy haciendo. Yo me formé en el secundario en ciencias sociales y bueno, me gustó eso y lo decidí hacer. Siempre digo que me gustaría estudiar educación física para mí, para todo lo que sirve para perfeccionar el karate en lo deportivo. Hablando, bienvenido sea, digamos, pero bueno, ahora es finalizar esta carrera primero. ¿Quiénes pueden practicar karate? ¿Desde qué edad? ¿Hay edad para esto? No, no hay edad. Siempre hablamos de eso. Bueno, mi maestro en su dojo tiene muchísimos niños, que por supuesto es una edad hermosa para empezar, porque uno lo construye a lo largo de toda la vida, como yo tuve la oportunidad de hacer. ¿Quién es tu maestro? ¿Se puede dar el nombre? Sí, Abel Rosales. Abel Rosales de la Escuela Shinjuka. De la Escuela Shinjuka. ¿Hay otras escuelas que dan karate aquí en Río Cuarto, en la región? Sí, sí, hay otras escuelas. En realidad el karate se divide en estilos, después en escuelas, pero hay, en Río Cuarto sí, hay otras escuelas. Pero bueno, no, lo puede practicar cualquiera. Hay muchas personas que empiezan de adultos y muchas veces no tiene que ser sí o sí ingresar a la parte deportiva, competitiva. Muchas veces el karate, en la mayoría de los casos, se toma como un filtro a la vida, una forma de descarga o una forma de encontrar otra manera de vida. Y muchas personas también buscan apoyarse en el karate. Como que creo que todas las personas que hacen karate, si vos le preguntás, te van a decir que el karate le ha dado mucho en su vida. En mi caso me ha dado mi trabajo, o sea, yo tengo a mi familia que está siempre, pero otra familia y bueno, incluye muchas cosas por ahí, no es un deporte nada más. ¿Qué diferencia hay entre el karate, el judo, el taekwondo? ¿Tenés conocimiento de esto? ¿Son disciplinas similares? En realidad son, tienen cada una, no puedo hablar de cada una en particular porque solo conozco karate, pero por ahí tienen que ver algunas, por ejemplo el karate es muy completo. Tiene la parte de kata, de kumite, tiene kobudo que es con armas, y por ahí, bueno, el aikido, el judo o demás, tienen más trabas, más otras cosas distintas, digamos. Pero no sé exactamente cada una en qué se especifica, pero son distintas. Muchas personas acceden a estas artes marciales pensando en la defensa personal. ¿Es uno de los objetivos? Yo creo que no es el objetivo principal. Por ejemplo, el karate, como te decía antes, nacido en Okinawa, y si uno va a los objetivos principales, tienen mucho más que ver con la armonía, el respeto, en primer lugar, pero por supuesto que tiene el karate también toda una cuestión de defensa personal que se le llama bunkai, que creo que a lo que apunta, al menos haciendo referencia a nuestro estilo y a nuestra escuela, es al poder generar la defensa a través de la técnica, sin aplicar fuerza y sin adherir al otro, que es lo más difícil de lograr. Por ahí lo más fácil es el golpe y el lastimar, y el estudio de la técnica en realidad a lo que apunta es a eso. Desde los ocho años en adelante accediste a diferentes niveles, ¿no es cierto? que se corresponden con un cinturón. En este caso sos tercer dan, que sería cinturón negro con... Sí, con tres rayitas. Tercer rayita. Bueno, contame a ver cómo es esto. ¿Por qué procesos hay que pasar para recibir estos cinturones? Bueno, en realidad el primer cinturón, que es el... Uno empieza con cinturón blanco, y el cinturón celeste en mi escuela, digamos, depende de la escuela, van cambiando por ahí los colores. El primero se da como una motivación para seguir, que se suele rendir a los seis meses, por ahí. Y después los otros cinturones, primero son todos de colores antes de llegar al negro. Tienen que ver con aprender los catas antiguos, pero están simplificados en catas más sencillos, para que el niño o el adulto se pueda ir incorporando las técnicas básicas. Y en realidad, bueno, tienen un tiempo determinado, que tiene que ser más de un año y demás, pero tiene que ver con el kata que te aprendes. Cada cinturón tiene un kata. Y bueno, ir incorporando técnicas que cada vez tienen mayor complejidad. Y bueno, uno va rindiendo, en realidad es simbólico. El cinto no es algo, digamos, no es que aprendes más por rendir el cinto, sino que se da como algo simbólico hasta llegar... Hay un dicho que dice que uno empieza a practicar karate cuando rinde cinturón negro, como que lo demás fue una prueba. Y el cinturón negro, más que un cinturón, en realidad es como una responsabilidad que el practicante de karate tiene de enseñarle a los demás, de mantener el estilo, de difundir el karate, digamos. Tiene más que ver también con cuestiones morales por ahí. ¿Cómo es el karate federado? Del que estás participando en competencias y has obtenido reconocimientos. Sí, el karate federado, en realidad, como te explicaba antes, tiene que ver con un sistema de ranking, con el único que permite ingresar a la WKF, que es la Federación Mundial de Karate. Porque hay otras federaciones, pero bueno, esta es la nacional que te permite ingresar. Y como te contaba, cuenta con cinco nacionales que va sumando puntos. Y bueno, ahora hay que ver qué pasa, digamos. O sea, ¿hay alguna competencia en lo sucesivo? Ahora, en noviembre, falta un nacional, que es el torneo clausura en Buenos Aires. Que, bueno, voy a ir también. Y se supone que cuando el año cierra, si ellos te convocan para algún viaje al exterior, sería el año que viene, digamos. ¿Alguna dieta especial necesita el karateka para su desempeño? Bueno, el karateka en general, digamos, como cualquier persona, porque no todo karateka hace la parte deportiva. Pero cuando ingresás en la parte deportiva, en un nivel federativo, porque yo competí toda la vida en mi escuela, y recién este año a nivel federativo, es como todo deporte, digamos, que para ir mejorando hay que ser cada vez más minucioso. Y a mí, por ejemplo, me llevó el prepararme con otro maestro, el proyecto este, prepararme con otro maestro, además del mío, para perfeccionarlo, hacer una preparación física que ya venía haciendo, y dentro de eso, incluir no una dieta, pero sí cambiar totalmente la alimentación, digamos. En ese sentido, sí. ¿Dentro de la escuela hay otros compañeros que estén junto con vos a nivel competitivo? ¿Dentro de la escuela Shinju-Kan de Río Cuarto? En este momento no, porque también es muy nuevo para la escuela, hace poco que está federada. Entonces, bueno, en la parte de Río Cuarto sería yo, pero tengo compañeros de escuela de Shinju-Kan de otras provincias que participan por ahí más en lo que es Kumite, que es combate, y somos algunos que representamos a la escuela. Porque, digamos, en los catas de federación se juntan todas las escuelas y cada uno representa la suya, pero hay algunos de Shinju-Kan participando. Bueno, Julieta, gracias. La verdad que interesantísimo, diferente, admirable tu compromiso con esta práctica. Así que gracias por haber venido a compartir esto con nosotros. Muchas gracias.